El sistema endocrino es otro de los sistemas de coordinación en los animales. Recibe estímulos, procesa información y envía respuestas mediante unas sustancias químicas denominadas hormonas. Estas respuestas se transmiten a través de la sangre para llegar a todo el organismo. Las hormonas se producen en órganos denominados glándulas endocrinas, pero en los invertebrados las generan las propias neuronas. ¿Qué procesos regulan las hormonas? Las principales funciones que regula el sistema endocrino a través de las hormonas son El control, el control del crecimiento, determinadas reacciones químicas que se dan en el organismo, como el metabolismo, es decir, el funcionamiento físico-químico del organismo, respiración, digestión, etc. También regula la reproducción y en algunos invertebrados, además, la muda, la metamorfosis y determinados cambios de color que ayudan a los organismos a mimetizarse con el medio.